¿Qué es el canal de Rosario? Que se ve en toda la provincia, que tiene una posibilidad muy grande de generar espectadores, programación, competitividad también, porque nosotros creemos que el canal tiene que verse, que ser protagonista de la escena audiovisual Santa Pesina, que ocupar un rol fundamental dentro del rol de igualar y comunicar información. Y todo lo que en sí encierra el Estado como institución y la sociedad como institución también. Así que muy contento, estoy bárbaro. No tengo más que agradecimiento a la confianza que me dio el gobernador, a la confianza que me da Luis, que lucho para los amigos. Y que tiene que ver con esto de haber formado un equipo, de ir a un canal que tenía una base técnica muy buena, que tenía un muy buen personal y que estaba un poco... Sería como en un impas, porque había tenido una muy buena gestión de Guillermo Ackrich, que ahora también estaba de nuevo con nosotros en la dirección. Había empezado con Daniel Canabal y esos años fueron muy buenos y después en la gestión del último gobernador hubo una decisión de que el canal siga, no mucho más que eso, pero el sostenimiento, la entrega, el esfuerzo del personal lo sostuvo con una capacidad buena que ahora estamos tratando de recontraimpulsarla y ponerla en órbita como merece. ¿Cuál es el canal? Vamos la imagen, cambiamos la programación, sostuvimos y mejoramos parte de lo que era la columna vertebral de la programación del canal, que son todos sus servicios informativos, apostamos un programa deportivo y le duplicamos la duración, empezamos a generar programas propios con otra impronta y empezamos a entender que las redes sociales y la forma de comunicación directa con los espectadores de la provincia nos iban a dar un golpe de aire, de oxígeno para que sepamos que estamos bien, pero eso tenía que plasmarse en el crecimiento y por suerte en estos cuatro meses duplicamos la cantidad de seguidores en Instagram, aumentamos la cantidad de seguidores en Twitter, generamos una página que pasó a tener el 1.400% más de ingresos, por supuesto, no toda la provincia se maneja con Instagram y Twitter, la mayoría de la provincia se maneja con Facebook y tuvimos que apelar a esa comunicación también directa en esa red que parece ser más vieja y sin embargo súper vigente y después generar esto que cuando vos hagas zapping pares, por eso el arte nuevo, por eso el diseño nuevo, por eso los colores, por eso el cambio de perspectiva en un canal que sea moderno, que sea joven, más allá de sus directores, pero que tenga una herramienta de seducción para todos los santafesinos, porque la provincia no es exagerado cuando dicen es un país, es un país, o sea, son más de mil kilómetros de largo por más de 350 de ancho, entonces, bueno, un poco menos de 350, es muchísimo y hasta se habla distinto, se dice distinto, se consume culturalmente cosas muy distintas y vos tenés que tener un equilibrio muy fuerte ahí, ¿no? Hay todo, porque es el Estado, es una empresa del Estado, pero es del Estado y nosotros tenemos que tener la posibilidad y esa supuesta ventaja de la relación entre todas las áreas del gobierno con el canal, tiene que dar un resultado y tiene que ser la vía de comunicación rápida de un montón de cosas, nosotros decimos un reel de dengue que llegó a más de un millón de visualizaciones, hicimos el boleto escolar y fue exactamente lo mismo, creemos que tenemos la responsabilidad de tocar y de difundir las cosas, las atractivas que se generan en esa competitividad que decía recién, pero tenemos las otras también, y tenemos que estar en todos los lugares donde al rosarino, al santafesino, al rafaelino, al que sea de la provincia le interese, por eso esto vos decís del federalismo, nosotros también lo empezamos a marcar, por ejemplo, hay un circuito para mandar mensajes ahora, porque nosotros creíamos que nos veían muchísimo en las ciudades grandes y en las otras ciudades o en los pueblos más chicos, pero ahora ya tenemos un mapeo de dónde nos ven y cuándo y dónde somos muy fuerte a las 7 de la mañana, cuándo y dónde a las 12 del mediodía, quiénes ven el deportivo o qué te piden en el deportivo y qué pasa a la noche. Esa columna vertebral, después la gente te empieza a opinar de las películas que pasa, la serie, opinas de todo, me parece fantástico porque parece un canal público, pero tiene que ver con eso, con que nosotros estamos, no sé si obsesionados, pero muy ansiosos y preocupados porque la señal se vea cada vez más y en más lugares. Es así, el canal tiene la obligación de ser un canal de puertas abiertas, atravesando un momento histórico de la caída estrepitosa de la televisión pública en la República Argentina, una red nacional que todos los días tiene canales que cierran, con productos y productores que desesperadamente te ofrecen esos programas, con una producción local también que está en crisis con la televisión abierta, que le cuesta mucho monetizar para producir, pero también le cuesta mucho pagar espacios. Entonces hoy el espectro, la oferta es gigante, nosotros tenemos muchísimo respeto, atendemos y escuchamos y vemos todos los programas, se juntan géneros que tienen 12 o 14 ofertas, o sea, una cosa de loco, tomamos la precaución, somos muy amables, tratamos de que entiendan que nosotros estamos tratando de hacer nuestro propio canal y no es un canal de una red nacional de cable o un canal regional, es un canal de toda una provincia, queremos que tenga sin pronta, no compramos latas, venimos de un proceso donde se compraban muchas latas, incluso latas que se repetían en el cable, nosotros queremos ser, no sé si originales, sí por lo menos tener esa entidad de ser una televisión que busque esa calidad y no por eso dejar de afuera género, ni formatos, pero sí queremos que sea un canal que represente muchísimo esto que decís vos, una impronta de la mayoría de nosotros, somos trabajadores de los medios audiovisuales de hace 30, 20, 15 años, con mucha gente joven también y que queremos ver una televisión que nos gustaría ver a nosotros, o sea, si yo no estoy haciendo la televisión que me gustaría que vos veas, estaría equivocando camino porque mi mayor desafío es llamarle la atención a ese espectador que va a tener una fidelidad conmigo, se va a acordar, va a poner o va a tratar de acompañar esos vivos y de encima en el medio va a poner qué lindo que transmiten el partido, el carnaval o lo que sea, que es un poco lo que estamos buscando. Gracias. Gracias.